La lengua y la música de los zapotecas en el 102.5 FM Radio Comunitaria Totopo. La lengua y la música de los zapotecas en el 102.5 FM Radio Comunitaria Totopo. Nuestra organización no hay jerarquías, no hay jefes ni presidentes ni nada, todos somos coordinadores. Y me tocó coordinar el proyecto de radio. El trabajo es ampliar el vocabulario de nuestra gente. Si los habitantes de un país son ignorantes, son fáciles de manipular. Para nosotros la información es muy importante y darlo en nuestra lengua materna y así, porque en nuestra lengua ahí está la encerrada nuestra cosmovisión como indígenas. Los medios como es video, televisión, radio, para los pueblos de México ahorita es una de las herramientas más importantes. ¿Por qué? Porque se relaciona con nuestro pasado prehispánico. El pasado prehispánico es de imágenes y sonido. A los pueblos indígenas nos gusta ver imagen y sonido. En la radio proyectamos palabras y es una manera de dar información y luchar contra la ignorancia. La propuesta de generar energía eléctrica por medio del aire, bueno, está bien. Vamos a ver en dónde sí podemos generar la energía, en dónde no podemos generar la energía eléctrica. La forma, la manera que están entrando en las tierras del Istmo de Tehuantepec, pues se están iniciando mal porque no nos están tomando en cuenta como habitantes del Istmo de Tehuantepec, no nos están tomando en cuenta como indígenas, no están respetando nuestra cultura como habitantes del Istmo. También violan los derechos de los seres vivos que habitamos en el Istmo. Habitamos animales, plantas, aguas, cerros y así como nos están tratando como indígenas, así están tratando a la ecología, a los animales, a las plantas. Nuestra resistencia como indígena es espontánea, es como una bomba de tiempo. Cuando los indígenas de Cuchitán explotan y explotan y arrasan. Entonces, en estos momentos Cuchitán está pasivo. Está pasivo porque influye mucho los partidos políticos, los medios de comunicación comerciales, que hacen el papel de manipular al pueblo ayudando al poder. Entonces, el ideal que tenemos ahorita no lo construimos nosotros, sino que este ideal viene desde los prehispánicos, desde los antepasados y es continuo. El último fue en 1970, 80, pasaron 30 años y hay esas chispitas.